En esta Navidad 2022 la familia Toni Llerena presenta nuevamente un nacimiento interactivo con varias sorpresas y que busca ser alternativa durante estas fiestas de fin de año. Para nosotros Navidad significa muchas, muchas cosas, como compartir en familia, revivir el nacimiento del niño Jesús y qué mejor, pues no, tener a esas familias acá unidas, viendo, pues, apreciando, visitando el nacimiento del niño Jesús. Hace ocho años la familia Toni Llerena, pues, venimos armando este nacimiento denominado Belén Mecatrónico. Así es, este año hemos aumentado, pues, más escenas, como se habrá dado cuenta, ya más real el cielo con sus nubes, en donde ahí se va a ver todas las estrellas, todos los efectos, ¿no?, que se presenta en esa escena. Después también hemos aumentado, pues, ya los mercaderes, el movimiento, ¿no?, de los mercaderes. Antes estaban estáticos, pero ahora tenemos, ¿no?, a los mercaderes que ya se mueven. Son 15 escenas que cuentan con más de 200 piezas diferentes, de momentos, en la vida de José y María, antes de la llegada del niño Jesús. Claro, 15 escenas en acción, que tienen movimiento. Y, pues, tenemos más de 200 piezas que tenemos en todo este bello nacimiento. Si es, este nacimiento bíblico es, pues, mecatrónico. ¿Mecatrónico por qué? Porque, pues, hay una computadora en donde sincroniza, a su vez, el efecto de las luces, el audio de la narración de la historia y el movimiento de las escenas que podemos apreciar. Con esta nueva presentación son ocho años donde la familia Toni Llerena lleva a cabo este homenaje durante las fiestas de Navidad, la cual se vio afectada por la pandemia del COVID-19. Sí, el año pasado, pues, teníamos, pues, el problema de la pandemia, que teníamos que todos cuidarnos. No, pues, ahora también, obviamente, con todas las restricciones también tenemos que cuidarnos. Y sí, este año, pues, ya lo estamos presentando al público en general. Y también, así, pues, invitamos, ¿no?, al público en general para que nos puedan visitar, a familias que nos puedan visitar y también a instituciones educativas, que ya tenemos también la visita de instituciones educativas que están viniendo, pues, como una visita cultural-religiosa para que puedan apreciar, pues, todos los pasajes bíblicos del nacimiento del niño Jesús. Si usted desea apreciar este nacimiento mecatrónico, puede visitar a la familia Toni Llerena en su vivienda ubicada en el distrito de Miraflores, o comunicarse al 980-953-746. Ya, ya está abierta nuestras puertas a partir de lunes a domingo, a partir de las 9 de la mañana a 1 de la tarde y 3 de la tarde a 9 de la noche. Previa coordinación a mi teléfono 980-95-3746. Y estamos ubicados en calle Francisco Bolognesi 722B del distrito de Miraflores.